¿Qué es la videoconferencia? Y muchas veces estaban relacionados con reuniones de trabajo. Esto es algo que cada vez se está haciendo menos, ya que gracias a la videoconferencia, las empresas pueden realizar esta tarea de una forma mucho más eficiente. Logitech Camp Connect es una solución de videocolaboración para grupos pequeños de personas con un diseño innovador, algo a lo que nos tiene acostumbrados este fabricante. Se trata de un dispositivo cilíndrico que contiene una cámara omnidireccional, Full HD, controles táctiles de volumen, parlante con sonido 360 grados y un LED que indica si se está llevando a cabo una llamada. Viene con tecnología inalámbrica Bluetooth y lentes de cristal K6 con enfoque automático. Posee una batería de 3 horas de autonomía para videoconferencia y si se usa solo en modo altavoz, tiene un alcance de 15 horas. Este modelo está certificado y optimizado para Cisco, Microsoft Link, Skype y también con prácticamente cualquier software de uso común, como GoToMeeting y Google Hangout. Aunque no se trata de una tecnología al alcance de todos los bolsillos, la calidad en su diseño, su rendimiento técnico y la flexibilidad en su manejo lo convierte en una opción más que viable para cualquier tipo de empresa. Adobe XD Adobe XD Gracias por ver el video.